Porque la muerte no debe ser tan pronto Y acá, él tenía 20 años y fue a pasar hojas de vida Fue el día en que a él se lo llevaron Me dijo que le guardara comida porque él no se demoraba Y mi hijo nunca más volvió a la casa Dijo, bueno, cuchita, entonces yo me voy a acostar, bendición Fue lo último que yo hablé con mi hijo Había de cumplir 15 años y se lo llevaron unos 16 años Sábado 14 de junio, 9 de la noche Canal Capital, Televisión Más Humana